¡Ocho! 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 Y sobre todo que somos gente normal. Nosotros sabemos lo que le hace falta a Saltillo y vamos a hacer que las cosas sucedan. Yo confío mucho en la sociedad de Saltillo. Todos nosotros sabemos lo que queremos y vamos a elegir a la mejor opción. Eso es lo que nos hace diferentes a nosotros. ¿Quién nos invita a pensar que ganaremos? La gente ha andado por Saltillo y estoy seguro, la gente me ha externado sus preocupaciones, sus ideas y estamos seguros de que nosotros representamos lo que todos nosotros queremos. ¿Quién es Poncho Anao? Un joven preocupado por Saltillo que tiene ya mucho tiempo trabajando. ¿Quién es un joven como todos nosotros? Que sabe cuáles son las necesidades y los sentimientos de todos los que vivimos aquí en Saltillo. Eso es lo que estamos haciendo con este movimiento, demostrándole a la gente que los jóvenes podemos participar, que la decisión de los jóvenes sí vale y que bueno, pues a partir de en unos momentos va a haber alguien de la edad que aparte comparte necesidades y similitudes con el resto de la ciudad. Y estamos muy contentos de que estamos haciendo historia, yo creo que estamos escribiendo la historia, siempre nos han dicho que el futuro es de los jóvenes, nosotros vamos a demostrar que los jóvenes y los ciudadanos podemos hacer ese futuro hoy. Pues bueno, el día de hoy vengo a presentar mi carta de intención para participar o para participar, si ustedes me lo permiten, como aspirante independiente de la alcaldía de Saltillo. Gracias. Gracias.